Luis Escobedo fue jugador de Santiago Wanderers y estuvo en el conflicto armado cuando hacía el servicio militar. Luis Escobedo, exjugador de Vélez, Belgrano de Córdoba, Santiago Wanderers y Colón de Santa Fe, fue uno de los futbolistas argentinos que vio marcada su vida por la Guerra de las Malvinas al ser reclutado para participar del conflicto bélico cuando hacía el servicio militar. Luis Escobedo y fue por ello que visitó el cementerio de Darwin para rendirle homenaje a sus compañeros de armas fallecidos, tal como había hecho en reiteradas ocasiones, no obstante, esta vez el exdeportista fue detenido por las autoridades británicas. Por esta bandera, decía territorio argentino, y por cantar el himno argentino en el cementerio de Darwin. Fui arrestado dos días, manifestó en cuenta de Facebook el jugador, ahora de 57 años. En otra parte de la publicación rescatada por Olé, Escobedo también contó cómo se resolvió la situación. Estuvimos todo el día declarando. Recién al otro día a la tarde vinieron las autoridades británicas, nos absolvieron de todo cargo y dijeron que van a hablar con los isleños para que sean más comprensivos hacia los excombatientes, que tenemos derechos a honrar a nuestros verdaderos héroes hace falta que nos traten como delincuentes por el solo hecho de honrar a nuestros caídos, que gracias a Dios hoy tienen nombre y apellido, añadió en su publicación. Temas.